Música ¿Cómo fue aquel Barça 5-0 de Madrid? Pues fue la cúspide de algo que parecía que se iba a romper Porque estaba muy politizado el tema, estaba muy... Era más que fútbol, era... Tema selección también Sí, tema selección, el tema político Cataluña-Madrid Y se mezcló todo, ¿no? Y medias y torrales Y se mezcló todo lo que no tiene que mezclarse el fútbol Se mezcló en el fútbol, ¿no? Se notaba, se notaba dentro Sí, estaba mucha tensión, mucho nervio, se notaba... Se notaba mucho Y no es mal que fue 5-0 Porque si llega a ser 0-0, 1-0 Hubiese resultado todavía mucho más Al ser un resultado tan claro El mismo jugador, al final solo hubo una bronca Al final que Sergio Ramos le metió una patada a Messi Y entró ya al milito 90, ¿no? Impotente en la patada de... Pero con un motero hubiese habido mucho más... Ya te digo, pues porque... Al final el jugador no se abstrae de lo que se dice la prensa Como dice, no, no, yo no escucho la prensa No, no, no Lo peor... A mí sí me lo decían, y es cierto Es decir, lo peor de la prensa, ¿sabes qué es? Que te lo cuenten Porque yo iba a entrenar Y a mí me contaban Y decían, joder, ahí en la radio ¿qué dijo de ti? Y justo había escuchado yo el programa Y dijo, puta, si eso no ha dicho de mí Tú lo estás ampliando mucho más Y lo estás dando tu forma Por eso te digo, muchas veces escucha tú lo que han dicho Lee tú lo que han dicho Es que me han dicho Porque al final te van a intentar... Ya te digo, los jugadores leen, escuchan Y fue un momento duro Luego ya se empezó a rebajar un poco más los clásicos Y ahora es un clásico como tiene que ser Es decir, la pasión de los 90 minutos De ver quién es mejor Pero ahí se ha acabado Pero ya te digo, allí estaba todo muy... Muy feo Muy feo, muy feo Con declaraciones El tema de Mourinho a tope Mourinho, Guardiola Es que estaba todo Lo que menos importaba Parecía que era el partido El juego Es decir, el disfrutar Ya ves El disfrutar Es decir, yo no entiendo Porque es que... Te lo juro, la gente que es anti algo No disfruta No disfruta Es decir, joder, yo cuando te digo Es decir, a ver, yo te digo Yo soy de Atleti Bilbao Pero yo, por ejemplo Ves al Real Madrid O ves al Barça de Guardiola Disfrutabas Ves al Madrid En la final de la Liga de Campeones En la Champions contra la Juve Y tienes que disfrutar Si te gusta el fútbol Y te digo, hostias Pero cómo han jugado Es decir, pero, 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 pero Y no veo Es decir, tú ves a uno que es Anti Real Madrid Y te digo, ay, joder, que pierde Y no disfruta Pero disfruta el fútbol, chico ¿Qué pasó es? Disfruta el fútbol Estoy de acuerdo Joder, 10 Es decir, que no vas a volver a ver Es decir, la segunda parte del Real Madrid-Juventus Es un espectáculo El fútbol, un espectáculo Es decir, yo disfruto de eso Disfruto del Del Barcelona Cuando con Guardiola disfrutabas Y disfruta de lo que Del Levante Ves ahora el Levante Que lleva ganados Desde el año pasado Y este Y dices tú Increíble Pues disfruta el fútbol ¿Qué pasó es? Joder Mira, tú has hablado antes De que tienes tu historia De que los árbitros hablasen En charlas a gente que reciben bullying A mí me gustaría que los árbitros Hablasen en zona mixta ¿Están preparados los periodistas? No Pero Tampoco se supone que el VAR también iba a chocar Y demás Pero yo creo que No, sí, pero Siguiendo un proceso Sí, pero Siguiendo un proceso Pero tú fíjate Tú dime una vez Tú dime Fíjate que es curioso ¿Un periodista Tú crees Es que no he oído nunca esta pregunta? ¿A un jugador que falla un penalti decisivo Preguntarle por qué ha fallado el penalti? Yo creo que no Nunca Nunca he escuchado Al árbitro que le van a decir ¿Por qué no has visto el penalti? Te van a enfrentar al error Es decir, no es Si el periodista estuviese preparado Las preguntas van a ser Joder, ¿por qué no has petado el penalti? Es decir, no Es decir No unas preguntas de decir ¿Qué te ha llevado a no ver el penalti? O ¿Qué te ha llevado? No esas preguntas inquisitorias Esas preguntas que te están atacando Es que los periodistas Tienes que también saber Que los periodistas cuando van a hacer una mixta Tienen que sacarse un titular Que vender Entonces al final lo que haces es El futbolista tiene que darla Pero entonces El árbitro que ya es la persona más atacada Lo que te hace Te pones una coraza y dices No hablo Pero si hablarían Sería diferente Pero es que hablarías de dos realidades diferentes Tú que lo has visto por televisión Y has visto todo Al árbitro que lo ve en directo Pero la gente se sorprendería En Alemania, por ejemplo Después de los partidos Ahora los árbitros les dejan hacer dos preguntas Se verá Con esto de la apertura Yo creo que se verá Pero si no tienes que tener ningún miedo Claro, pero eso tú lo puedes explicar Mira, no lo he visto ¿Por qué me das pista? No, porque Mira, estoy a izquierda Porque hay uno por el medio No lo he visto O porque yo lo he visto así No lo he visto ¿Por qué me has pido ese penalti? Porque a mí el contacto Hombre, yo era hasta el bar Sí, pero Al final del bar Para el objetivo Va a servir muy bien Pero para el subjetivo Va a seguir Es decir Un agarrón cuando Es un agarrón persistente Por mucho bar que tengas Si uno de un equipo Va a decir que es penalti Y el otro va a decir que no es penalti Pero lo que es el Sobre todo en la segunda vuelta Ahora de momento Estamos en la primera vuelta Vamos a verlo con la segunda vuelta Cuando el bar no entre En un agarrón Que ve por la tele Y ese agarrón igual Si pitas penalti Y te evita el descenso Pero porque el bar no es Un error claro y manifiesto ¿Te gusta el bar? Dentro de 5 años Me gustará muchísimo más que ahora Es que tú fíjate Es curioso Es una herramienta nueva Que los instructores De esa herramienta nueva Les están diciendo A unos árbitros Que la usen Sin haberlos usado ellos Es como si tu profesor Te daba clases de No sé De editar vídeos Un tío que no ha editado nunca vídeos Ahora los instructores del bar Son gente que no ha usado el bar Que claro Bueno, tengo que Dentro de 5 años Cuando esos instructores Sean ya Es árbitros Que han usado el bar La percepción Tiene que ser totalmente diferente Decir Oye, pues yo creo que Me tienes que llamar aquí Yo creo que no me tienes que llamar aquí Es diferente ¿Por qué? Pues porque ellos no lo han usado Claro Hostia Claro Pero la Premier lo han quitado Bueno, lo van a poner ahora otra vez ¿Lo van a poner otra vez? ¿Tú crees? Sí, han votado los clubes ahora que lo van a poner Sí Hombre, es que Yo creo que a corto plazo no gusta Pero luego a largo plazo A ver, pero es que De todas maneras El mundo del fútbol Te guste o no El mundo del fútbol Está en el siglo XIX ¿En cuánto? A que es el deporte Que menos cambios quiere No quiere cambios Es muy retrógrado para los cambios Es súper machista Ahora se está abriendo Pero el fútbol es súper machista Es decir Súper... No sé cómo te diría yo No tiene ni una cultura deportiva El fútbol está anclado en el XIX Porque mueve pasiones No es nada lógico Y entonces Tiene que ir evolucionando Y acabará evolucionando Y acabará aceptando estas nuevas medidas Pero es lo que piden Que es diferente el fútbol Totalmente Pero Estamos en el siglo XXI Claro ¿Y tú? ¿Se te ha quedado algo en el tinter? ¿Algo que te hayas hecho Joder, me falta hacer esto? Escuché una entrevista Que os la recomiendo a todos De Manu y Nobili Si la ponéis en YouTube Espectacular Cuando le dicen Cuando se retira Dice Le ha faltado ganar algún anillo más Y le dice Es que ese es el problema ¿Qué hubiese ganado yo con un anillo más? Con un mundial más Es decir Si lo importante es el camino Para ser mejor persona Para ser mejor padre de familia Lo importante son las experiencias Que te da ese camino El anillo Es muy bonito Pero no te da No te da esa experiencia No te hace ser mejor O ser peor Lo que te hace ser mejor Y lo que te hace ser peor Es el camino Que me hubiese gustado Pitar un mundial absoluto Y pitar la final Sí Pero el camino Para llegar hasta ahí Lo he hecho Que es lo que me ha hecho persona Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho crecer ¿No? Ya te digo Si pones la charla Y trata de eso Que lo importante no es el final Pero al final Lo importante es el camino A ti te gustaría ser Premio Pulitzer Perfecto Pero el camino hasta llegar A ese premio Pulitzer Es lo que te importa en la vida No el premio Porque el premio al final Si es un reconocimiento Pero hasta llegar Hasta ese reconocimiento Has pasado 20 años Que has conocido a gente Has hecho entrevistas A gente súper importante Has aprendido de ellos Ellos han aprendido de ti Eso es Quédate con eso No te quedes con el premio No te quedes con llegar Y eso se me queda migrado Estoy de acuerdo Entonces tu camino El camino espectacular He conocido una gente Increíble Increíble Es decir Una familia El fútbol a mí me ha dado Todo Muchas veces cuando Gente como tú Que está empezando Y te dais una entrevista Y dices Sí, es que le tengo que dar ¿Por qué? Porque estás en deuda Con todo lo que te ha dado el fútbol Y a la gente Y a la gente que empieza Dices Joder Yo empecé Yo empecé así Y a mí me hubiese gustado Que en ese momento Alguien me Sabes Que no te cuesta nada Que no te cuesta nada Porque Generalmente El 90% de la gente Que está arriba Es porque les han ayudado Aquí sin ayuda No Sin ayuda No Poca gente ¿Te comprendes? ¿Y un viaje Que te gustaría hacerte Ahora mismo ¿Viaje? Sí Yo tuve la gran suerte Y lo repetiría Porque me fascinó Japón Estoy enamorado de Japón Yo pité allí la Copa Kairin Que estuve un mes Pitando la Copa Kairin Y luego estuve pitando La liga japonesa La gente de Japón Me fascinó Japón ¿Te gustaría ir con tu familia allí? Sí, sí, sí Japón sobre todo Es como Es como otro lugar En la tierra Es increíble Todo lo que te cuente No te lo vas a creer Hay que ir y vivirlo Es increíble Japón Es como un universo Sí, sí Es un universo paralelo Pero me encantaría Y luego el partido Que me hubiese gustado pitar Siempre lo he dicho Boca-River El que se juega hoy Pero por el ambiente Sí No por el fútbol Porque al final Llevamos un mes Que si Boca-River Que si Boca-River Vamos a ser serios Boca-River Sí, el ambiente increíble El esto La parafana Increíble ¿Tú crees que cuatro jugadores Entre el Boca y el River Jugarían en un Madrid O en un Barcelona? En un Atlético-Madrid Yo creo que todos No, no, no ¿Tú crees que tendrían puesto? Ah, no, puesto no Ellos querrían Querrían todos No, no, los 22 Pero yo creo que Lo que es el juego El juego Por eso te digo Que al final dices El juego es el que es Es el que es Porque allí sale uno bueno Y a los 18 años Ya se lo han levantado Para Europa Pero te digo Pero bueno Como Como vivir Esa experiencia Arbitrar hoy Oye, arbitrar el Boca-River Tiene que ser lo máximo O River-Boca Hoy es River-Boca Hoy es River-Boca Mira, esta es la pregunta Que hago siempre Y a todas las personas Que entrevisto Y la verdad que me encantan Las respuestas Todas me han gustado Venga Que es, mira Yo te voy a invitar a una cena ¿Vale? Yo te invito a cenar Pero yo no voy a asistir A esa cena Yo te voy a dar a ti El dinero de la cena Lo que vaya a costar O me lo pasas por mi tarjeta Directamente Tú vas a elegir Con quién ir a esa cena Es para dos Pero esa persona Con la que vas a ir Es obligatorio Que no debes conocerla ¿No debo conocerla? ¿En qué sentido? Sí, es que Obviamente sabrás quién es Pero nunca se ha podido hablar Con esa persona Ah, bueno Pues que no he hablado Con esa persona ¿Muerta o viva? Mira, te voy a hacer Una muerta y una viva ¿Muerta lo más seguro Que a Bukowski? ¿Vale? Es decir Me fascina Una persona Tan a la contra Tan Contracultural Tan Contracultural Borracho Apostador Jugador Pudiese escribir De la manera que escribía Pudiese llegar a la gente Es decir El talento ese Y vivir como vivió ¿No? Su vida Esa una muerta Y una viva A cualquier persona Que salve vidas Un médico Un cirujano ¿Qué se siente? Me gustaría saber ¿Qué siente una persona? Que pueda salvar vidas Que pueda salvar Que él Que su vida Esté dedicada a salvar La vida de los otros Tiene que ser Es decir Yo te lo pienso Muchas veces lo piensas Y tal Es decir Si metes un gol Y va El fútbol Tal El fútbol Y dices Tú sabes lo que es Hoy me levanto Voy a un hospital Y he salvado una vida Por mi carrera Por mi preparación Es decir He salvado una vida Tiene que ser La realización absoluta De la persona humana El saber que tú Puedes hacer eso A mí es que Me fascina Esa gente Estoy acostumbrado Que siempre me dicen Pues si Rafa Nadal Que si tal No sé No sé A mí me fascina Te digo Porque al final Rafa Nadal Te da alegrías Tú sabes lo que es Que tu vida se dedique A salvar una vida Colega Un tío De cualquita Y llegas a casa Ves con tu familia Y dices Me voy a salvar A ese No sé aún Qué bueno ¿Y un objetivo Que tengas hoy en día Uy objetivo Ahora mis objetivos Sobre todo Los veo En mis hijas En mis hijas De Cuando les veo sufrir O cuando les ves algo Sufres tú Y eso es mi objetivo Es que sean felices Pues a mí Lo que has hecho hoy felices Es a mí Y a mis compañeros Porque la verdad Hemos disfrutado muchísimo Me lo he pasado muy bien Y la verdad Que una entrevista Muy distinta A las demás No más un poquito Joder Vas a ser árbitro Claro Y agradecerte Que has estado con nosotros Si quieres decir algo A la gente Desde casa Es tu momento Pues nada Que sigáis el canal Sobre todo Sobre todo Por la ilusión que ponen La gente joven Es admirable Cuando tú Alguien Una persona Trabaja con Con ilusión Le tienes que ayudar siempre Luego se equivocaron Se van a ver esto Y luego nada Mirarnos con un poquito Más de enfatía A los árbitros Que no somos mala gente Que somos buena gente En serio Venga chicos Y chicas Un abrazo Muchos abrazos No I'm not innocent You deserve a better man Let me just hold your hand Once more Ooh 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 I wanna take you out Ooh 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 Show you what I'm all about Ooh 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 Make up for what we know You deserve a better man The Th